¿Cómo se ha llovido? Atención porque precisamente en Madrid hay alerta por tormentas, o sea que tengan mucha precaución. Temperaturas más benignas por la lluvia, aunque en algún caso sorprendentes. Yo creo que quitarte directamente se ha llevado a todos los termómetros porque esto no es normal. Que en Madrid tengamos 14 de máxima, vale. Que la mínima sea 3 grados en Granada, bien, porque en Granada no te da la máxima que la mínima. Ahora, que... Ah, bueno, me han bajado. Antes me habían puesto... Aún así me parece bajo. Las dos capitales canarias, 19 grados. Entonces me habían puesto 10, 19... 26... Estamos entre 26 y 30 la semana pasada. Ahora, salvo que haya tormentas, es que quitarte está en Canarias y se ha quedado con el termómetro. ¿Hay tormentas ahora en Canarias? ¿Tenemos noticia? Debe de haber, ¿no? Hay un frente, sí, hay un frente. De todas formas, estos datos los ofrece la Agencia Estatal de Meteorología, con lo cual... Si es estatal... Yo me fío más del iPhone, las cosas como son. A mi pueblo lo clavan. En fin, pues que así está el tiempo. Bueno, pues vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz con una sentencia que es la epopeya de la prevarigalupación. Si no saben lo que es prevarigalupar, está en el diccionario de autoridades de la academia que hizo Alvar, el hijo del gran Alvar, que es también un grandísimo gramático. Prevarigalupar es un verbo que me inventé yo para cómo prevaricaría Bacigalupo. Bacigalupo, hay que decir, que ha sido el que estaba a punto de meter en la cárcel a Messi. Fue el que, al servicio de la banda de los Polanco y Cebrián, pues perpetró la fechoría contra el juez Líaño, ha hecho toda clase de fechorías. Y se ha reproducido, se ha reproducido. Y su hijo, Bacigalupín, pues se está casado con Teresa Rivera, que es la ministra de la Transición a la Ruina, que ella llama Ecológica. Cuyo norte, Rivera es esa señora que sale con Rebeca con bolitas, una Rebeca de lana antigua, que lleva bolitas. Debe ser, no sé, un recuerdo de la lejana juventud, no sé muy bien de qué. Pero yo veo a una ministra con una Rebeca con bolitas y ¿qué quieren ustedes? Pues no la veo muy solvente. Pero es la señora de Bacigalupo, hijo. Bien, Bacigalupo fue capaz de retorcer, junto a don Pascualone, las sentencias judiciales hasta extremos inenarrables. Ahora bien, lo del Supremo, en el caso del Seagate, ya bate todas las marcas. De hecho, hemos tenido dos sentencias a cual más prevarigalupadora. Primero, se llama Serrano Alnar, no es Alnar, pero bueno, un juez que se llama Serrano. Este dice que no había pisado sobre el español, lo cual, como dijimos en su día, me suena Artal, Arnal, Serrano Arnal, puede ser. Bueno, es igual, un juez. Este juez dice que no pisó sobre el español. Vamos a ver, el espacio aéreo español es suelo español, tiene la misma categoría legal. Arnal, Antonio Serrano Arnal. Arnal, ya, me acordaba bien. Es que es dudado, es que es prevarigalupar, no se puede estar uno inventando cosas. Arnal, se llama Arnal. Este señor mintió, mintió. Dice, no pisó el suelo español, no existe el suelo español, existe el territorio español. El territorio español lo compone el suelo y el cielo. Esto un juez lo debe saber, lo sé yo, que no he estudiado leyes. Mintió. La sentencia miente. Dice, no pisó suelo, no. Territorio español, suelo y cielo. Y además pisó suelo español. Pero ya partiendo de eso, dice, bueno, es que, ¿qué pasa? ¿Dónde iban las maletas de Delcy? Uy, ¿qué creen ustedes? No, mejor es el juez que se ha equivocado. No, 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 no. No sabía cómo salvar al gobierno. Dice, pues no pisó el suelo español. Pero, hombre, si estuvo arrastrándose seis horas, no dejó un fosquito en ninguna máquina del Vendín. O sea, pero si es que encima dejó 40 maletas de oro y divisas. ¿Cómo que no estuvo en el suelo español? Pero si un policía de Avalorios se pegó con dos empleados y un empleado lo despidieron al día siguiente, y encima lo grabaron. ¿Cómo que no estuvo? ¿Cómo que no pisó un cielo español? Supongo que así se lo come. Pues claro, se acabaron los fosquitos y ya ven cómo está. La ansiedad. Total. Pero llega el Supremo. Y en el Supremo, el Supremo ha perpetrado dos fechorías que no pagarán en 100 vidas. Una, la ley, la sentencia infame diciendo que el golpe de Estado en Cataluña fue una ensoñación. ¿Rebelión? ¿Rebelión contra el orden constitucional? ¿Qué va? Dirán ustedes, ¿y entonces por qué salió el rey diciendo que iba a defender el orden constitucional? Y a los cuatro días un millón de personas en Cataluña con banderas nacionales, banderas españolas, bandera de la nación y de la constitución, salieron a la calle. ¿Por qué? Porque el rey estaba borracho esa noche, porque un millón de personas desvariaron. O porque están tan corrompidos los jueces que ascienden en España, que son capaces de por unanimidad decretar que una rebelión contra el orden constitucional, que consiste en proclamar la República Cataluña, después de desconectarla de cualquier legalidad regional y nacional española, dicen que no es una rebelión contra el orden constitucional, que es sedición y en realidad ensoñación. Marchena y sus unánimes, ni un voto en particular, nadie disentió, nadie disentió y es lo contrario de lo que había dicho el juez instructor, juez de arena y los cuatro fiscales, los cuatro que mientras los marchenes y sus unánimes se corrompían se mantuvieron firmes. Y hay que decir, así que no han ascendido. Ni Zaragoza, ni Vladivostok, ni Madrigal, ni Endecha, nada, no ha ascendido ninguno, porque ha llegado la novia del abogado del narco y los ha puesto a todos contra la pared. Porque en España la justicia la dirige un tío que se llama Baltasar Garzón, a través de su novia, que no es la más brillantemente jurídica española, es más, no es ni la menos brillantemente jurídica española, es la novia de Garzón. Y la novia de Garzón, que es el abogado del narco Maduro, del pollo Carvajal y ahora de su testaferro, del testaferro de la familia Maduro, Alex Saab, cuando eliges a un abogado para tu testaferro, es tu abogado, porque el que paga no es el otro que está en la cárcel en Cabo Verde, paga Maduro, obviamente. Ustedes se imaginan que en Estados Unidos el abogado del Chapo Guzmán tiene una señora y esa señora es ministra de justicia. Inimaginable. Es inimaginable incluso en México. Pues eso está sucediendo en España. Ministra de justicia y ahora fiscal general del Estado. Y es la abogada, es la novia del abogado, del narco, del narco más peligroso del mundo. El que está en número uno en la lista del FBI como organización narcotraficante y que atropella los derechos humanos básicos en Venezuela desde hace años. El número uno es Nicolás Maduro, cuyo abogado es Garzón. Y la número dos es Delfi Rodríguez, motivo por la cual en cuanto aparezca en territorio español, cielo o suelo, hay que atraparla. Hay que encarcelarla. Hay que detenerla y encarcelarla. ¿Qué es lo que tenía que hacer Ábalos? ¿Por qué? Porque abarajar depende de él. Y porque fue Marlaska el interior el que lo mandó. Luego Marlaska estaba al tanto. Luego el gobierno tenía la obligación de detener a una tía, que es la número dos en la lista de más buscados, de la DEA y del FBI, por narcotráfico y por violación gravísima de los derechos humanos. Pues llega el Supremo. Es fantástico. Es fantástico. Creíamos que no se podía superar lo de la ensoñación en Cataluña. Aunque es verdad que la sala de lo tendencioso administrativo, donde un señor que creo que se llama Lucas, hizo de ponente, y dijo que era urgente, después de 43 años, debajo de una lápida de 2.700 kilos, era urgente sacar a Franco de la fosa. Urgente después de 43 años. Urgente, dijo. Creí yo que ha ascendido. Siempre hay alguien peor que haciende antes. Pero el argumento que ha dado el Supremo es, señores, dice, mire, aquí ya ni constitucional, ni supremo, ni nada, en fin. Vamos a hablar con los Miami, con los Villarejo, aquí la justicia la van a hacer como en Argentina, los sicarios. O sea, pero, pero, ¿cómo es posible, cómo es posible que se diga que un delito puede ser político? Claro, como manda la ETA. La argumentación es que cualquier delito, si hay un político de por medio, no es delito, es política. Ese es en el fondo, esa es en el fondo la argumentación del Supremo. Yo no he visto desvergüenza igual. Once veces mintió. Dejó 40 maletas. Se paseó por Barajas. Está en la lista de los más buscados. El propio presidente del gobierno dijo que la habían acogido en España, aunque no fuera legal, para evitar un conflicto diplomático en Europa. Pero qué conflicto, si lo que hay que hacer es detener a la puñetera delincuente esta, que es la número dos del régimen genocida de Maduro. Del régimen genocida de Maduro. Pues tal cual. En fin. El Tribunal Supremo ha archivado las querellas presentadas contra el ministro Ábalos tras su encuentro con Delsi Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Entiende la sala segunda del tribunal que, aunque está acreditado que se entrevistó con la vicepresidenta de Venezuela en territorio español, el incumplimiento de las decisiones de la Unión Europea está sometido al control político y no, por tanto, a responsabilidad penal. El archivo de estas querellas presentadas por Vox y el partido laocrata se produce después de que un tribunal de Madrid hiciese lo mismo, pero con el argumento de que Delsi nunca pisó suelo español. El Tribunal Supremo rechaza, por tanto, que se le pueda imputar al ministro un delito de prevaricación. Bueno, no un delito. Once. Porque dio once versiones y todas falsas. Once versiones. Y cuando jura un cargo, un ministro del gobierno del Reino de España tiene la obligación de guardar y hacer guardar la Constitución. Persiguió el delito en un área de su jurisdicción, como son los aeropuertos que dependen de fomento. Ábalos es el ministro de fomento. Transportes, comunicaciones y cosas así. ¿Lo hizo? No. Llamó al ministro del Interior diciendo Hay una delincuente en Barajas que se le ha averiado el avión, trae 40 maletas con droga o con dinero. Y entonces, Marlaska, Marlaska, que lo tienes que detener tú. Que sí, leche, que eres tú el ministro del Interior. Bueno, no lo hizo. ¿Y saben por qué? Porque fue Marlaska el que le dijo que fuera. Es decir, no es una prevaricación de Ábalos. Es una prevaricación de Ábalos, de Marlaska y, por supuesto, de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Que es el que luego presumió de haber salvado una situación conflictiva. No, hombre, no. Habría salvado la cara de la justicia española. Que tanto lío montó con Pinochet. Con Pinochet. Cuando tienes aquí a la número dos, en el ejercicio del genocidio y el narcotráfico del mundo, te cae al suelo de España y vas y no la detienes. Dice que eso es político. ¿Cómo que es político? ¿Cómo que es político? ¿Desde cuándo la persecución del delito es un hecho político? Es un hecho jurídico penal. Estamos hablando de una criminal, de una narcotraficante, de una genocida. Ah, que es que es amiga de Ábalos. Que iba con un sicario, ministro de turismo, imagínense qué turismo hará, que lo conoce cuando el comandante Ábalos andaba con las guerrillas de Colombia. Y le se hacía llamar en Valencia, o le llamaban comandante Ábalos. Ah, que lo conocía de cuando delinquía. Razón de más. Podían haber detenido a todos. Y es que la Guardia Civil no está cumpliendo su tarea, como nos está espiando. Ya lo dijo el jefe de Estado Mayor, pues claro, no detiene a los delincuentes. Podría haber hecho el copo. Bueno, pero ¿qué pasa? Que este es un gobierno comunista. Y aquí manda en Venezuela, manda a Delci, manda al comandante Ábalos, manda a Pablo Iglesias, manda a su señora, manda a Enrique Santiago, o al abogado de las FARC. Es una vergüenza lo que está pasando. Y todo el mundo mirando a otro lado. Leía un artículo, decía, no, no es que vuelva al comunismo, es una tendencia radical de izquierdas. Sí, sí, sí. Un dolor de cabeza. La tendencia radical de izquierdas en toda Europa desde el 17 es el comunismo. Es que hay algunos que cristalizan en adoquín. Pero bueno, Iglesias, digan lo que digan, es el que manda en este gobierno, con la ayuda de la ETA y de la Esquerra. Es evidente. Pablo Iglesias, ganó otro pulso al PSOE, forzando al gobierno a aprobar la enmienda presentada por su partido, Esquerra y Bildu, para prohibir los desahucios. Ábalos incluso se abre a ampliar el plazo para que los morados retiren esa enmienda, que será aprobada vía decreto, dijo el vicepresidente en dos semanas. Según Libertad Digital, en Moncloa creen que Pablo Iglesias ha ordenado a Podemos tensionar la coalición para exprimir más a Pedro Sánchez, y creen que está actuando más como un socio de gobierno que como alguien que forma parte del Ejecutivo. Escuchamos a Ábalos y a Pablo Iglesias. Y les puedo anunciar hoy aquí, que en los próximos días, espero que no tardemos más de dos semanas, el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. Si armonizamos un conjunto de medidas que nos comprometan, o conjunto de administraciones... Este es el que Avalorios, de que no tenía obligación de detenerla. Pero si es que dijo, ¿qué necesidad había de hacer una enmienda? Este lo dijo anteayer. Llega Avalorios y dice, ¿para qué hacer una enmienda a nuestros propios presupuestos? Porque la enmienda de Iglesias es a los presupuestos de Iglesias. que la presenta con el partido de la ETA y el partido del golpe de Estado en Cataluña. O sea, que es que con un... No, con tres pares. Y sale adelante. Pero ya verán ustedes como nos dicen, porque esto no falla, nos van a decir que en cuanto estén aprobados los presupuestos, ya verán como este gobierno va a girar al centro. Va a hacer un trompo. O sea, no es que va a girar, va a empezar a dar vueltas así, que es exactamente lo que nos decían cuando la investidura. Cuando la investidura, vayan ustedes a la hemeroteca, verán los mismos centristas, igualmente idiotas, brillantes, columnistas, geniales, equidistantes, que no son de izquierdas ni de derechas, que odian las dos Españas, porque ellos son, ellos son, hoy como son ellos, hoy, hoy, hoy como son de ajonjolí, son ellos. Y decían que, por supuesto, en cuanto fuera la investidura ya, iría al centro, que es lo natural. Dice, hombre, lo natural, y toda la historia de Sánchez es que quiere formar un gobierno con los separatistas y los comunistas para cargarse el régimen. Y es lo natural. Sí, porque Europa, pues son muy listos, los centristas son muy listos. Aparte de superiores, moralmente, es que son muy listos. Y ellos saben que Europa no va a permitir, ¿cómo va a permitir Europa? Pues permitiendo, payasos, permitiendo. Ahora va a girar el acento. Y va a girar el acento. La orden mendicante, antes llamada Ciudadanos, ahora súbditos, ha estado dándonos la barrila desde enero, desde enero, que la diputada Martín presentó una pregunta, hizo una pregunta al gobierno, dice que, ¿qué hacían contra el virus? Por supuesto, lo que hacían era expandir el virus. Ahí estaban, las mismas tontas, igual que las del PP, siempre hay un núcleo que va a que les escupan. Y dice, es que no podemos faltar, ¿cómo que no podéis faltar? Tú vas a un sitio donde no te quieren, no, hombre, no. Pues una manifestación igual. Pero Inés Arrimadas, que es mucho más inteligente que todos nosotros, todos somos tontos, menos Inés. Y hay quien sigue comprando esa mercancía. Inés ha conseguido que se retrate el gobierno. Hombre, yo creo que venía retratado desde la moción de censura. Porque la única diferencia es si el insomnio estaba dentro o fuera del gobierno. La única. Pero el pacto con Bildu, con la Esquerra y con los comunistas es el mismo, es la moción de censura de Rajoy, que es el que hay. No hay más. Ese es el bloque de poder para liquidar el régimen constitucional. No. Hay que ofrecerle una salida. Y si no la toma, pero que ya ha tomado seis veces esa salida. Si pacta con Podemos, no apoyaremos los presupuestos. Pacta con Podemos. Si elige la Esquerra en vez de nosotros, nosotros no votaremos los presupuestos. Elige la Esquerra. Si pacta con Bildu, que es el partido de la ETA, jamás podremos aprobar los presupuestos. Pacta con Bildu. Es que no podemos aprobar los presupuestos. No podemos. Pero habéis aprobado el estado de alarma. Habéis aprobado la suspensión de las Cortes seis meses y medio. Y habéis estado legitimando un gobierno clamorosamente ilegítimo y golpista. Porque sois muy listos. Porque queríais posar al lado de la izquierda. Habéis sido los tontos útiles. Y os creéis los listos inútiles. Pues no. Pues no. Este es el gobierno de los comunistas. De la ETA y de Podemos. Y Ciudadanos está pues para nada. Es como el PP de Casado ahora. Un partido para nada. Y además se está demostrando. 48 horas después de que Bildu confirmase que va a apoyar los presupuestos el Ministerio del Interior acerca a las cárceles vascas a otros cinco etarras. Entre ellos el autor del atentado con coche bomba contra Irene Villa y su madre. Ayer Ciudadanos anunciaba que no va a apoyar finalmente los presupuestos tras semanas de mensajes al gobierno que ignora el partido naranja. Felipe González aseguraba que él nunca habría pactado con los herederos de la ETA. Pero nuestro trabajo sirve para que muchos españoles vean que esto era evitable. Que los votos de Bildu y Esquerra no solo son éticamente inaceptables es que son aritméticamente innecesarios. Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras que la mano de un partido moderado. ¿Usted está dispuesto a pactar con una fuerza política que pretende llevar a España a su desaparición? Yo no. Si yo estoy dispuesto a pactar un proyecto de país con quien quiere destruir el país en el que yo quiero vivir. No tengo ningún pacto que hacer. Bueno, puede devolver el carnet de su partido o fundarlo todo. Pero lo de Arrimadas empieza a ser ya ofensivo. O sea, es que además de éticamente son aritméticamente ¿en qué quedamos? Vamos a ver, los presupuestos son aritméticos, son números. Si son malos devuélvelos, no los puedes aceptar. Estos presupuestos fallan en los ingresos, en los gastos y en las previsiones. No se pueden votar. Luego además lo hacen los comunistas. Los comunistas de la ETA y los comunistas de Podemos. Pero Inés, como es de centro, no dice comunistas. Porque las niñas guapas no hablan mal. Inés nunca dice comunistas. Dice populistas de izquierda, dice radicales de izquierda. No dice comunistas. Niño, no digas comunistas, que eso es muy feo. Di tendencia radical de izquierdas. Que son comunistas, sí, sí, lo saben, pero no digas eso, eh. Eso es una palabra muy fea. Si son aritméticamente basura, no los firmas, no los... Pero ¿cuándo lo supiste? Desde antes de hacerlo. Pero es que este gobierno no ha hecho nada más para que lo rechaces. 70.000 muertos del virus, no ha hecho nada más y ya no ha hecho nada para que rechaces cualquier presupuesto que venga de este gobierno. Vamos, hombre. En fin, vámonos a la resistencia. Organizando la resistencia. Rosa Díez. Rosa, muy buenos días. Buenos días, Federico. Aquí estamos. ¿Cómo nos organizamos hoy? Porque todos los días es poco, necesitamos días de 48 horas. Pues sí, mira, yo creo que hoy vamos a contribuir a organizar la resistencia desenmascarando farsantes, o sea, desenmascarando nuevamente a Sánchez y a su pareja tóxica Iglesias y a toda su su tropa de gobierno y a toda su tropa de expositores de tanta farsa y tanta desvergüenza. En fin, venís hablando de ello, pero me parece que es importante que los ciudadanos tomen conciencia de cómo la desvergüenza llega a un nivel infinito cuando unos tipos que defienden los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra pactan con los supremacistas, con los bilduetarras, con los golpistas, hablan de igualdad para pactar con los golpistas de Cataluña como son, la verdad, los de Esquerra Republicana el apoyo a los presupuestos. El pacto de Sánchez con Esquerra no persigue la armonización fiscal, lo que persigue es castigar a los madrileños por no votar a Sánchez y a Iglesias. Llaman armonización fiscal, esa es una falacia, pero en realidad es un castigo no al gobierno de Madrid, sino a los madrileños por votar libremente y por no votar a la pareja tóxica. Yo creo que merece la pena que expliquemos la diferencia entre la fiscalidad que se aplica en Madrid y en el resto de comunidades autónomas, salvo Navarra y el País Vasco y creo que merece la pena que insistamos en que todas las comunidades autónomas pueden tener un sistema fiscal como el que aplica la Comunidad de Madrid. Es una decisión autónoma de sus gobiernos, es lo que se llama autonomía. Es una decisión autónoma, la Comunidad de Madrid toma dentro del margen que le da la ley en España a ella y a todas las comunidades autónomas adopta una posición desde el punto de vista de la fiscalidad, una posición que por cierto le permite a Madrid ir muy bien como comunidad, como región, le permite prosperar y además contribuye con más dinero, con 23.000 millones más desde el año 2009 a las arcas generales del Estado que Cataluña. Entonces, ¿qué hace Madrid? Pues una política fiscal dentro de la autonomía fiscal que le confieren las leyes y que por cierto podrían hacer el conjunto de comunidades autónomas. O sea, lo que hace Madrid ni es dumping ni es nada, es simplemente autonomía fiscal y toma unas medidas que, insisto, cualquier otra comunidad autónoma podría tomar. ¿Qué es lo que resulta un privilegio? Lo que resulta un privilegio es el concierto vasco y el amejoramiento navarro. Concretamente, el cupo vasco y el cupo navarro. Y esto es importante, ¿no? Porque, ya sabes, en fin, conviene recordar, ¿no? Que la diferencia del País Vasco y de Navarra con el resto de España es que en el País Vasco y de Navarra los impuestos los recaudan las diputaciones. Todos los impuestos los recaudan nuestra hacienda, son las diputaciones. Todos los recaudan las diputaciones. Y luego, el País Vasco y Navarra le dan a la Caja Común, al Gobierno de España, un porcentaje de lo que han recaudado. Ese porcentaje, que en el caso de Euskadi es el 6,24, se calculó en el año 1980. Cuando se negoció la ley del concierto, la primera ley del concierto, se calculó provisionalmente, se dijo entonces, ese porcentaje, el 6,24. El 6,24 es de todo lo recaudado. Se supone que es para pagar aquellas competencias al Estado, aquellas competencias que no están siendo transferidas, para pagar, en fin, en relación con el IVA, que se recauda todo, pero que no corresponde todo. En fin, para aportar en ese rasgo que se dice aquí de solidaridad lo que corresponde. Fíjate, Federico, 1980, con un Gobierno de Suárez, cuando se aprobó el 29 de diciembre por la noche en una negociación terrible, finalmente, en aquel año de 1980, que Suárez había venido al País Vasco y los alcaldes del PNV le habían hecho un feo. Me acuerdo que había explosiones por cada pueblo que pasaba. ¿Te acuerdas? Bueno, que Macua le invitó a comer, tenían una comida institucional en la Diputación de Vizcaya, Macua era el diputado general entonces, y se marchó a Madrid, teóricamente, a seguir negociando la ley de concierto en la comisión mixta en la que estaban y Garay Coetzea, que era el Endacari entonces, se tuvo que levantar de la cama porque estaba enfermo para venir a la comida de Bilbao porque Macua, que era el anfitrión, se había marchado. Bueno, pues después de eso, el 29 de diciembre cierran un acuerdo las dos delegaciones, la Vazca y la que representaba al Gobierno de Suárez, al Gobierno de España con Año Veros de Ministro García Año Veros cierran un acuerdo el 29 de diciembre al filo de las 12 de la noche y aunque era el acuerdo para la ley de concierto acuerdan un cálculo provisional del cupo que fue el 6-24 que se puso como un anexo, no se podía poner en la ley y que se hizo ley después en el 82. Bueno, pues cuando, después de mucha discusión llegaron a esa cifra, los negociadores vascos salieron, como te digo, al filo de las 12 de la noche contentos y les correspondió llamar a Garico Echea para decirle cómo había quedado el asunto. Al que le correspondió llamar fue al que en aquel momento era diputado general de Álava, Emilio Guevara Saleta. Emilio le llamó, le contó todos los pormenores de la ley y además le contó el cálculo del cupo que habían conseguido meterlo, como te digo, ahí provisionalmente en el acta que no en la ley y ya comprometer al Gobierno de España. Entonces Garico le dijo, pero oye, ¿tú estás seguro de que el 6,24 es una buena cifra? No se lo podían creer. Bueno, pero no, pero Garico, por si acaso, está seguro de que el 6,24 es una buena cifra y Emilio Guevara, que después lo contó y yo por eso me lo sé, Emilio Guevara le dijo, mira, Lendakari, con el 6,24 vamos a poder comprar a los ser chinas, las porras en Loeve. Está bien. Bueno, pues ese 6,24 que se calculó entonces, en el 80, es el 6,24 que sigue en vigor hasta el momento presente. O sea, los vascos pagamos al Estado mucho menos de lo que nos corresponde, pero bastantes miles de millones menos de lo que nos corresponde. Bueno, el último cálculo, en fin, de lo que deberíamos de pagar y no pagamos, o sea, de la deuda que tenemos, es 1.300 millones de euros al año menos de lo que nos corresponde. Es un cálculo de Ángel de la Fuente que es, no, 1.800 millones menos de lo que nos corresponde al año, que es 1.800 miles de millones menos de lo que nos corresponde al año. Que desde el 80 son por 40, hay que multiplicar por 40. Bueno, ha habido años diferentes y tal, pero esta es una media del último acuerdo. El último acuerdo del cupo, el acuerdo del cupo es quinquenal. El último acuerdo se firmó con, se hizo con, en el gobierno de Rajoy, dura hasta el 21 y seguimos pagando menos de lo que nos corresponde. Pero es que además los acuerdos del cupo, que en definitiva es lo que pagamos, los acuerdos del cupo, no se pueden revisar por las cortes. Se acuerdan en esa comisión mixta y se aprueban sin ninguna posibilidad de enmienda. O sea, no hay ningún tipo, afectan a toda España, pero no hay ningún tipo de control. Bueno, esto es un privilegio. Esto es un privilegio. Lo otro es, no es ni dumping ni nada de nada. O sea, el que cada comunidad autónoma establezca los impuestos que considere desde su autonomía. Esto es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Dice, no, es que está en la Constitución. Bueno, en la Constitución está el reconocimiento de los derechos históricos, pero en el mismo artículo, que es una disposición adicional, la disposición adicional primera, lo que dice es que hay que adaptarlo con leyes al ordenamiento jurídico y constitucional español. Y por eso, cada cinco años se negocia a la Comisión Mixta el cupo. ¿Por qué es un privilegio? Porque no se puede extender al conjunto de España. Porque si todas las comunidades autónomas recaudaran los impuestos y le pagaran el 624 al Gobierno, España quebraría. Cuando no lo pueden disfrutar todos, no es igualdad, no es autonomía, es privilegio. Y el cupo no se puede extender a toda España, ni el cupo ni el amejoramiento navarro. Por eso es un privilegio. Y por eso, escuchar a estos farsantes del Gobierno, a Sánchez, y a todo su coro de farsantes de su partido que no saben ni lo que es el cupo, ni lo que es el concierto, ni por qué se hizo, ni por qué se ha convertido en un privilegio. Porque, a ver, tú imagínate tú que no tocamos la Constitución. Se mantiene esa peculiaridad de que las haciendas vascas recaudan todo y luego le entregan al Gobierno de la Nación la parte que corresponde. Bueno, se puede calcular cada cinco años el cupo para que el cupo sea justo. Pero si el cupo fuera justo, a Euskadi no le interesaría. Y a Navarra tampoco. ¿Por qué interesa? Pues porque, no solamente porque se nota quién manda porque recauda las instituciones vascas, en este caso las comunidades autónomas, las diputaciones forales, sino porque recauda y se lo queda. Porque, si se pudiera hacer un cálculo, si se hiciera un cálculo correcto, un cálculo en el que no se discriminara al conjunto de los españoles y se diera la cantidad que corresponde. No valdría nada. Claro, pero es que quebraría. Por eso es un privilegio, porque se paga menos de lo que se corresponde. No porque recaude una hacienda u otra, sino porque paga menos de lo que corresponde y porque si se extendiera al conjunto de España, quebraría. O sea, no se puede aplicar, se puede aplicar aquí porque hay poca población, pero no se puede aplicar en el conjunto de España. Entonces, que estos farsantes digan que quieren, que el acuerdo que tienen con Esquerra Republicana, o sea, con los golpistas catalanes, es para armonizar fiscalmente al conjunto de España, es que es una desvergüenza y es que hay que señalarles, estos que son los que apoyan los privilegios, los que pactan con los bilduetarras, los que pactan con los golpistas, los que pactan con los comunistas que defienden tiranías en todo el mundo, estos vienen a hablarnos de libertad y de igualdad, hombre, por favor, ya está bien. Pues, dicho queda, Rosa, y para mucha gente que no entiende porque viene de tan lejos, viene de hace 40 años, se dice, pero estas cosas hay que explicarlas, porque lo que he dicho estoy seguro de que la portavoz cascarriosa que tenemos en el gobierno no tiene ni idea. No lo han estudiado. No, no han estudiado. No lo saben. Pero si alguno no sabe ni leer. Ya, pero fíjate tú, pero fíjate que es importante porque la gente con esto del concierto y del cupo se lía. El concierto está en la Constitución, sí, y dice que tiene que adaptarse a la normativa, pero el cupo se acuerda cada cinco años. Y el cupo que pagamos en Euskadi y en Navarra es muy por debajo de lo que nos corresponde y por eso y por eso les interesa y por eso no se toca y por eso en el Congreso de los Diputados no se puede cambiar el acuerdo y por eso Emilio Loara le explicó a Gare Cochea Lendakari con este cupo vamos a poder comprar a los Echainas las porras en Loeve. Esa es la cuestión. Pues he dicho que da muchas gracias Rosa. A ti, un besito. Bueno, que nos vamos a Securitas. Nos vamos a Securitas. Securitas no compran las porras en Loeve pero ajustan los ingresos a los gastos y además se han creado Guardian. Es una aplicación que es muy sencilla además de utilizar. Yo ya la tengo descargada en mi móvil y así si algún día tengo algún problema alguien entra en casa o tengo algún imprevisto lo que hago es pulsar el botón y enseguida me van a mandar la ayuda que necesite porque hay 24 horas a nuestra disposición de un equipo de profesionales que se dedican a la seguridad y es de lo que saben son grandes expertos por eso debíamos confiar todos en Securitas Direct. Llama ya al 900 130 900 o si lo prefieres entra en SecuritasDirect.es recuerda 900 130 900 Vamos rápidamente a los oyentes y a la tertulia hoy Luis Herrero nos presenta nuestro nuevo tertuliano que es el nuevo director de ABC que es Julián Quirós enseguida. Van a recordar el teléfono donde pueden dejar sus mensajes anda que no pasan cosas si si pueden contarnos por ejemplo que es lo que ha pasado con las maletas de Delsi de lo de Ábalos si ustedes han visto alguna maleta con un juez al lado dentro o fuera por favor comuníquenos pueden hablar sobre arrimadas y todo un audio whatsapp al 648 91 92 60 repetimos audio whatsapp al 648 91 92 60 hay unos minutos pero nos escuchamos aquí a la tertulia es la mañana de Federico es radio audio ¡Gracias!